Hola chicos, el día de hoy me encuentro con uno de nuestros instructores, el chef paserero Jefferson Preciado y vamos a preparar un tradicional tiramisu a petición de Daniela Merito. Este postre data de hace poco más de medio siglo del norte de Italia, específicamente de Veneto, que tiene como capital Venecia. Para el postre del día de hoy tenemos 180 de yema, 234 de azúcar, crema de leche 450, 360 de queso masacona o en su defecto queso crema. Tenemos 18 gramos de gelatina sin sabor, lo cual les vamos a hidratar con 90 mil litros de agua. Y como base vamos a poner bizcochos o en su defecto bizcotelas humedecidas con un café espresso. Perfecto chef, ¿qué te parece si empezamos con la preparación de este delicioso postre? Perfecto Pamela, comencemos. Tenemos que poner el azúcar humedecida con un poco de agua al fuego. Luego de eso pues procedemos a batir las yemas en la batidora y procedemos a agregarlo en forma de hielo en la batidora mientras las yemas se baten. Es el momento de ya agregar el queso crema. Por otro lado vamos a tener la gelatina hidratada, la hidratamos en frío y la calentamos. Una vez que está caliente pues la agregamos al resto de preparación que ya tenemos. La crema de leche debe ir a la preparación de yemas y de queso crema y se lo mueve y se lo incorpora en forma envolvente. Bueno en esta ocasión hemos usado un chocolate coverchot que es un chocolate ya sucedáneo y simplemente lo derretimos en un microondas y con ayuda de un peine y de una lámina de acetato pues hemos realizado las decoraciones. En este caso son unas espiranas o unas gotitas de chocolate. Perfecto, entonces esperamos a Nile que hayas disfrutado de este video. Si realizan esta deliciosa receta en casa enviarnos una foto para ver que tal te quedó el plato. Los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal en Youtube y los esperamos en el siguiente video.